No, ese no Ahí está Ese es el de abajo ¿Cómo no le subas? Cuenta en mi lugar más de una vez y vas a entender que mi contorno y el público clama y las locas del público Hace mucho tiempo Echale el brasier, Alejandro ¿Quieres que te entiendas? Yo no quiero entender ¿Por qué no te querías? Si te fueron creer Si te vuelras de este lado Captionado por tu엔za ¿Ah? Si te huyichas de este lado Ponte en mis zapatos y vas a entender Aunque no te portes bien Cuando nos gusta youtube recuerdas cuando salga el canal número 1